Oh, 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 oh Cata, me diste por la cabeza, pentatónica y tu antropología me matará Me tiraste por la ventana, Snoop Station Así no se puede Cata, te fuiste de gira y te llevaste el pedal del trémolo y el hibó Tú no me comprendes, maldijiste mi vida y maldijiste Don Ramón Si no se puede Cata, me tiraste por la cabeza No, no te comprendo Cata, te fuiste pa' la emisora Te acabaste el colflay Si no se puede, Cata, si no se puede Cata, te fuiste pa' la emisora Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh